Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. ¿Tú bebes agua solamente o la bebes con un poco de paracetamol? A lo mejor crees que no, pero a lo mejor todos bebemos paracetamol con el agua. Te lo cuento. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Pues un grupo de investigadores rusos ha dado forma, ha podido crear un catalizador para eliminar del agua el acetaminofén. ¿Qué es esto? Pues esta sustancia no es ni más ni menos que el paracetamol que todos conocemos. Llegados a este punto, pues ya sabemos lo que es paracetamol. ¿Pero en el agua? ¿Qué es lo que hace en el agua el paracetamol? Pues lo que hace es ni más ni menos, como nos cuentan los investigadores rusos, resulta que nosotros excretamos en orden del 58 al 68% por vía renal de nuestro cuerpo lo que tomamos de paracetamol. Y como sabemos es uno de esos medicamentos estrella que está a la orden del día y por lo tanto, a nada que lo tome un porcentaje interesante de la población, que sabemos que así es, pues vía renal se va a ir por el retrete. Y a través del retrete llegará a las aguas fecales que harán su recorrido, alcantarillado, y más tarde o más temprano acabará por tocar los embalses, embalses que dan suministro a las grandes ciudades. Y es en este punto donde se acaba por contaminar el agua del suministro con el acetaminofén o paracetamol. Muy bien, pues ya sabemos entonces que tenemos paracetamol en el agua, que yo no sé si lo sabías, pero la verdad es que no hace mucha gracia cuando te enteras, porque, oye, supongamos que tú no quieres andar tomando medicamentos y al final de una forma o de otra, que si bien acabas tomando antibióticos a través de las carnes que puedas comer, que si bien vas a tomar medicamentos como el paracetamol a través del agua, pues resulta que la dosis diaria está servida. Y servida esa dosis, ¿en torno a qué cantidades podría ser? Nos dice Eduardo Costas, catedrático, que las cantidades no son preocupantes, porque, bueno, si tomamos lo que sería una dosis diaria recomendada, resulta que las cantidades que contiene el agua están 100 veces por debajo. Sería una centésima cantidad de la dosis recomendada. Entonces no hay peligro, salvo en determinados puntos, algunos lugares muy puntuales, donde la dosis ya sí puede subir hasta la unidad, hasta la cantidad recomendada. Y ahora yo me pregunto, ¿esos lugares tan puntuales dónde están? Porque a lo mejor resulta que tú, o tú, o tal vez tú, o yo mismo, nos encontramos en uno de esos lugares tan puntuales, y entonces resulta que, bueno, en el resto del mundo se podrá beber un centeavo de la cantidad recomendada, pero si yo me estoy tomando la unidad, pues oye, valiente, gracia. Y repito, ¿dónde están esos lugares puntuales? Porque parece ser que a verlos haylos. Hay lugares donde se está tomando cantidades de acetaminofén o paracetamol, equivalentes a las cantidades diarias recomendadas. Bueno, pues nada, llegados a este punto estamos bien, ¿verdad? Ya nos hemos enterado de una cosa nueva. Estamos tomando paracetamol en el agua. Y la verdad es que las alternativas, pues no sé, no sé por dónde pasan, la verdad. Bueno, pues nos cuenta también Eduardo Costas que precisamente este asunto, tanto del paracetamol como resto de sustancias emergentes en este momento, sobre todo medicamentos, precisamente serán los que darán al traste o los que harán caducos, o en definitiva, los que van a llevar a cabo una obsolescencia de los sistemas de saneamiento. O sea que la cosa está al borde del colapso. Digamos que las aguas, antes de pasar al suministro, pues sí pasan por depuradoras, pasan por filtros, pero resulta que esos filtros están a punto del colapso con determinadas sustancias o cuando no las dejan pasar. Entonces, como es el caso del acetaminofén, pues al final lo que ocurre es que acaba en nuestro vaso. Pues llegados a este punto, decíamos que hay investigadores rusos que han podido crear un catalizador. Pues bueno, habrá que ver cuál es ese catalizador y cuál es la eficacia del mismo. Si realmente podrá filtrar, podrá degradar ese acetaminofén. Bueno, han probado con determinados catalizadores, que si de cobre, que si de esto, que si aquello, y al final lo que les ha valido son las nanoesferas de sulfuro de plata recubiertas de óxido de grafeno. Ahí está nuestro amigo el grafeno, una vez más, sacándonos las castañas del fuego. Bueno, pues con todos los catalizadores que han probado, estas nanoesferas de plata pueden hacerse en 60 minutos con degradar hasta el 100% de la acetaminofén. Así que, de esta forma, pues se ha conseguido ese catalizador. Ya tenemos, por lo tanto, algo que nos puede solucionar el problema de hoy, que me imagino que no va a ser el único, que me imagino que tenemos más sustancias por ahí en el agua, pero bueno, en el caso del artículo que hemos visto en esta ocasión, pues de lo que se habla es del paracetamol, y por lo tanto, pues bueno, una cosa menos de la que preocuparse cuando quiera que esté en funcionamiento. Porque ahora que ya lo sabemos, ahora que ya sabemos que estamos tomando paracetamol con el agua, pues ahora la cosa es la de siempre. ¿Y cuándo dejaremos de tomarlo? ¿Y cuándo se aplicarán estos modernos filtros que han podido crear los investigadores rusos? Resulta que no solamente en Rusia, no solamente en Europa es el problema. Resulta que el problema del paracetamol en el agua es en todo el mundo. Bueno, obviamente, sabemos que en el mundo civilizado se toman medicamentos y que el paracetamol es uno de los medicamentos estrella. Bueno, pues resulta que si en Europa la cantidad suspendida en agua, digamos que viene estando en torno a 6 microgramos por litro, en Estados Unidos la cantidad es de 10 microgramos por litro. Luego entonces la verdad es que casi nos duplican. Bueno, pues ahí está el problema y esperemos que una vez que ya se tiene la solución, pues bueno, ahora nos pongan esos maravillosos filtros. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Hombre, yo te pediría a ti que dejes de tomar tanto paracetamol porque luego llego, yo abro el grifo y pasa lo que pasa, ¿no? Porque realmente otras soluciones no se me ocurren. Muchas, porque beber agua mineral embotellada, hay muchas aguas que tienen buena calidad, pero el problema luego son los plásticos. Esos plásticos que nos meten de esa calidad, que lo que hacen es pasar esas partículas al agua que al final se acaban comportando como estrógenos, sintéticos, en fin, una serie de cosas increíbles, cosas que harían vomitar a una cabra. Así que al final no sabemos qué es mejor. Si el agua del grifo, si filtrándola con esto, con aquello, porque alternativas en muchas, si alcalinizándola, si tomar agua del grifo, si tomar agua mineral embotellada, quizá esto diera para un programa aparte. El caso es que mientras tanto, pues qué sé yo, lo que te decía de hace momento, si me haces el favor de tomar menos paracetamol, pues mira qué bien. Bueno, pues nada más, antes de irnos, antes de irnos te voy a contar algo que creo que te va a gustar, porque me habéis preguntado en muchas ocasiones sobre aquellos programas de inventos que hacíamos, ¿te acuerdas? Aquellos inventos que os presentaba, que siempre eran míos, claro, lógicamente, pero que llegado el momento, pues resulta que ya te quedas sin inventos que presentar, porque bien ya no tienes más, o porque bien no todos están patentados y no se pueden mostrar públicamente. Bueno, pues os dije en su momento que más adelante podríamos hacer algún proyecto que tenía en mente. Y ese proyecto, pues ha dado un paso más. Hemos subido algún escalón en este proyecto y parece que por fin se va a poder hacer. ¿Y en qué consistirá? Pues va a consistir en eso, en que voy a presentar a otros inventos, dado que lo mío más o menos ya lo conocéis todo, pues vamos a presentar a otros inventos, ya estoy en contacto con ellos, por lo tanto podré contar con ellos para hacer ese nuevo programa. Y intentaré también dar un paso más, Intentaré subir un escalón más y hacer el programa conjuntamente con este canal, este canal que ya conocéis en YouTube, y como digo, hacerlo conjuntamente con una televisión local de Madrid. Tan solamente estamos pendientes de algún patrocinador o más de un patrocinador, y una vez tengamos esto, pues adelante. Podría quedar bastante interesante. Si no es en la televisión local, pues tendremos otros medios también para hacerlo. Sin embargo, sería muy interesante, ¿verdad? Participar conjuntamente con una televisión local de Madrid no estaría nada mal. Como digo, pendiente estamos de esos patrocinadores. Invitado estás también como suscriptor de este canal. Si alguno de vosotros está interesado en ser patrocinador, como digo, pues estaría por medio, además de este canal, una televisión local, pues mira que bien. Solamente tendrías que contármelo bien en comentarios, bien en el correo electrónico que aparece en este canal, y te tendríamos en cuenta, por supuesto, como suscriptor de este canal, estarías el primero para este tipo de asuntos. Pues lo dicho, creo que a medio plazo tenemos este programa que creo que os va a gustar porque llevabais tiempo recordándomelo. Ahora sí, como de costumbre, te invito a dejarme tu opinión más abajo, y también decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.